Tenemos una estrella Michelin, tres llaves de oro, servicio, limpieza y calidad, con las tres llaves de oro, esas que te llevan al éxito. En el norte le echamos guacamoles, cebollas, cilantro. Hola, hola. Bienvenidos a un nuevo video. Esta vez nos encontramos en Ciudad de México, justamente en la taquería, famosísima, Califa de Lonqué. Les hizo muy famoso porque le entregaron una estrella Michelin. Así que quédate en el video hasta el final por sufrir la experiencia completa, costos y si vale la pena hacer tanta fila de espera. E inicia la aventura y que me lanzo a tomar un vuelo de Tijuana a Ciudad de México que duró aproximadamente cuatro horas, para probar esos tan famosos y virales tacos. Espero que valga la pena toda esta travesía. Y adivinen qué, llegamos. Llegamos a la taquería. Si se ve la fachada, ahí van los califas, pero este es el vuelo. Justamente el que está aquí, al lado de las farmacias similares y al lado de otra, no sé qué es, una zapatería. Sin mera impresión, no hay nada de gente. Es un domingo a mediodía y de verdad no hay nada de gente, ni una fila. Yo he visto videos que había exageración de fila y no, hay cero. Así que vamos a pedir nuestros taquitos. Vean los tacos que tienen. De bistec, costilla, gaolera, chuleta, refrescos. Ah, no, refrescos. Pero aquí están los costos. Así que están dentro de aquí. Los pesos incluyen ira, el servicio. ¿Cómo va todo? ¿Cómo va? Todo bien, amiga, todo bien, todo bien. Pues estamos aquí con el chef. ¿Cuándo tienen el negocio? Ah, 70 años, amiga. 70 años. 70 años ya que el negocio. ¿Y tú aquí sigues trabajando desde siempre? Sí, estamos desde yo siempre, sí. Ya son de muchos años, ¿verdad? Toda la gente de aquí ya. Sí. La gente de aquí hace muchos años, todo el personal. Ya especializada en el ramo. ¿Y qué te diferencia de otros tacos? ¿Por qué creo que te dieron estrella Michelin? ¿Qué es lo que es diferente? ¿La calidad? ¿Cuálidad? La calidad de la carne. La calidad de la carne, las tortillas, las frasasas. ¿Buen servicio? El servicio. ¿Verdad? Sí. Y como te voy a escribir una falta para lo que es el servicio, tres llaves de oro. Servicio, limpieza y calidad. Con las tres llaves de oro, esas que se llevan al éxito. Eso. Y el éxito que va a llevar a la excelencia. Muy bien. Por eso el esfuerzo que tenemos la estrella Michelin. Ahí ve la técnica, la técnica. Muy buena, ¿eh? Súper. ¿Y a dónde vienen? Venimos desde Tijuana a probar estos tacos. Una chulada Tijuana, amiga. ¿Cómo me gusta estar ahí en Tijuana? Tijuana, también hay tacos, ¿verdad? Pero aquí vamos a probarlos. Sí. Tijuana, ahí la Rebu, ¿no? La Rebu, sí. Ah, sí conoce. Sí conoce. Sí, por la mesa de ropa. Ahí andamos por ahí también, ¿eh? Tenemos costilla, vité, gabonera y chuleta. Todo muy recomendable. ¿Todos? Todos. Pero mis favoritos, los favoritos son las costillas y gabonera. Vamos a probar la costilla. Nos está recomendando el chef la costilla. Así que vamos a probar la costilla. No hay nada de fila. Y aparte atienden bien rápido. Es algo que siempre estoy dando cuenta. Mira, tu tortillita de chamano. Malsita. No, hombre. Y está muy céntrico. Así que no hay pierde. ¿Qué horas viene la gente, más o menos? Mira, el día teníamos 10, 12 ratitos, ¿ven? Ah, ok. Están descansando. Es un break. Se agarraron un break. Es súper. Entonces, vénganse el domingo a mediodía y no a ver nada de gente. Ese es un buen tip. Ahorita, de una horita más, una o dos horas, vas a reventar. A reventar. Bueno, tienen también ahí unos refrescos. Ay, vean la carnita. Bien fresca, ¿eh? Recién traída. Hola. Voy a pedir. Va a ser uno. ¿Cuál me recomiendas? ¿El de costilla? Costilla y dos. Ah, pues me das uno y uno. Voy a probar dos taquitos, a ver qué onda. ¿Refesco? No, se ven así, sin refrescos. Grace. Ophelia, no, no. Ah, está bien. Súper. Yo y Ophelia también, ¿vale? Es una bella. 152 pesitos. Oigan, aquí es muy tradicional, ¿eh? Miren, me dan este papelito y ya se lo entrego y ya me... Ok, muchas gracias. Oigan, un datito. Tráiganse efectivo. No aceptan tarjetas. Así que cash, cash, cash. Bien, pues, la verdad, muy bien atendido. Muy rápido, bien. No hay tanta gente. Me dicen que hace ratito se vea gente. Porque está todo bien. Estos tacos hicieron muy, muy famosos porque... Porque recibieron una estría en Michelin. Entonces, pues, me llamó la atención. Dije, pues, hay que vivir la experiencia. Entonces, ahorita vamos a probarlos. Por lo pronto, todo fan. Es algo muy casero, muy tradicionalista. Entonces, vamos a esperar aquí a que nos llamen por nuestro saco. Muchas gracias. Costilla y meonera. Ok, gracias. Oigan, pues, mi yo, que las dos están muy picosas. Así que yo voy a echarle esta porque me encanta la cebolla. Así que va a ser verde. A ver. Uf. Ay, sí me da miedo, ¿eh? Que esté tan picoso. Así poquito, para que sea bendito. Y un limoncito. Uy, qué sabroso. Ahí vamos. Vean esto. Vean esta sabrosura. Pues, ahí vamos. A ver, le faltan los guacamole, pero creo que así es. ¿Va? Voy por cuatro. No inventen. De verdad. La carne. Dicen que en México no había buena carne y creanme. Esta. Súper. Qué rico. Más buenos cuatro. Oigan, pues, a mí me dijeron, pídenle costilla. Y vean cómo se ve. Ay, la mosca. Pero, vean cómo se ve. Ay, qué sabroso. Le voy a poner ahora la salsa rojita. Vean esto. Uy. Uy, la, la. Qué belleza. Qué elegancia la de Francia. Vamos a echarle su respectivo. Lemoncito. Uf. Ay, oigan, ya se me hizo agua en la boca. Vamos a darle. Ay, oigan, qué riquísimo se ve esto. Vamos. De verdad, se me hace hasta agua en la boca. Sé que en el norte le echaban guacamoles, que boya, cilantro. Pero, bueno, aquí sencillitos. Y creo que esos dos es muy especial. Su sencillez. Carne, salsito muy mosito. Tortilla recién hecha ahí. Oigan, la verdad, las salsitas, algo bien, ¿eh? Así que me quiero llevar. Me voy a llevar poquita allá al norte. Pues vamos a entrevistar a alguien a ver de dónde nos visitan. A ver de dónde vienen a comer tacos. ¿De dónde vienen? ¿De dónde vienen a comer taquitos? Hola, de Tampico, Tamaulipas. ¿Qué onda? ¿Cómo te va la experiencia? La experiencia aquí los taquitos. Se ven muy buenos, la verdad. Y venimos con toda la expectativa de probar unos tacos con una estrella Michelin. Ay, eso. Bueno, buen provecho. Gracias. Oigan, y ahí justamente en esta esquinita dice, reconocido en 2024 por Michelin. Guau, ahí está. No se nota mucho, pero ahí está. Oye, nosotros haciendo promocional similares. Vean, ya son unas 1 y media de la tarde y ya llegó la gente y hay bastante fila, ¿eh? Oigan, qué experiencia, qué experiencia la acabo de vivir. Están súper ricos, de verdad, súper ricos los tacos. La carne. Puedo decirles, de verdad, que tienen que venir, que tienen que venir a probar estos tacos. Si vienes a la Ciudad de México, de verdad, parada obligatoria. Están muy ricos. Y eso que yo estoy del norte. Soy del norte y tenemos buenos tacos, pero sí, sí vale la pena. La verdad, no se equivocaron. Estaría Michelin para estos tacos. Y espero que te haya gustado este video. Síguenos en todas nuestras redes sociales. En Instagram, de John Bajo, aquí para allá. En Facebook, de aquí para allá. En TikTok, de aquí para allá. Y nos vemos en el siguiente video, de aquí para allá. Bye, bye. Gracias. A la experiencia, bye.